Ya, nos están escribiendo, nos saludan que están viendo el programa desde Samaná. ¡Ajo! ¡Guau! ¡La península! Queremos que... ¡Guárenme un pacadito, por favor, si vayamos! ¡Ay, sí! No le comprometas, ¿sí? Sí, saludos a las boletas. Dicen, me dicen que quieren boletas, pero que es de Samaná. Bueno, vuelvo y digo... Si se la ganan, que vengan. Bueno, sí, pero vuelvo y digo, las boletas son para los colegios hoy. Pero el que dé una opinión, ¿no es? Tendrán que... Dicen que tendrán que pagar el pasaje. ¿Tú quieres pagar? Bueno, es que... Para que venga a buscar la boleta. ¿Por qué a dónde? De Samaná. De Samaná. De Samaná es de nacimiento. De Samaná. Ah, no, hay lluvia casi. Lluvi, lluvia. Lluvi el cielo amenazando. Saludos a nosotros de Samaná. Ok, aquí comienzan a escribir. Gracias, gracias por la circunidad. Comienzan a la gente a escribir. Oye, viene este mes. Vamos a leer sus mensajes. ¿Qué colegio estaba encendido? ¿Qué colegio hace mejor el coro? Así que ya ustedes saben. Bueno, vamos con la primera información. Un amigo mío hizo una publicación en su cuenta de Facebook donde él expresaba que hay personas que están enviando mensajes a las personas sobre que tengo tu número o mándame una remesa o eso. Y ya se está haciendo como muy popular. Últimamente había varias denuncias que habían pasado. Pero se está haciendo sumamente popular. Ayer, nuestro compañero Vladimir Paula entrevistó a una mujer, una señora que no quiso revelar su identidad. Ella dice que a ella le estafaron con 15 mil pesos por WhatsApp. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video de esta persona que pasó por esta situación. Pero que yo voy a explicar que últimamente se está haciendo como muy de moda eso. Estafar por vía de WhatsApp y por Facebook. Ahí está la muchacha. Vamos a escuchar. No, que le agregara WhatsApp. Una prima tuya. Una prima mía. Entonces. Yo le agregue. Bueno, yo le agregue que le tiró por WhatsApp. Incluso el número ya estaba registrado en el teléfono mío. Porque ese teléfono me había regalado a una tía mía. Y yo lo registro y después hablamos. Y yo le dije, dígame. Ella necesita un favor tuyo. Y yo le dije, dígame. No puedes recibir tres cajas y una barrica que yo puse. Que yo voy al match de sorpresa. Y mandé tres cajas y no quiero mandarla para el barrio. Y yo le dije que sí, que no había problema. Que yo lo recibía. Y después me dijo como que sí. Yo le podía pagar una factura. Y yo le dije que me diera. Yo le dije, sí, ¿de cuánto? Y ella me dijo, 16 mil pesos. Eran 15 mil 928. Todo eso fue vía WhatsApp. Vía WhatsApp, sí. ¿Entonces? No, pues yo hablo con mi esposo. Le digo al esposo mío que sí. Que me desprestaba el dinero. Él me dice que sí. Yo le digo a ella que sí, que yo lo consigue el dinero. Entonces ella me dice, ella después, ella me dijo, tiene que depositarmelo. Le voy a mandar el número de la agencia. Cuando ella me mandó el código, yo se lo mandó a la agencia, supuestamente a la agencia. Porque ella me había mandado el número. Ahí sale como el registro de ella, de Janir y Corsino. Y todo normal. Después estoy hablando con la agencia. Yo le digo a ella el día siguiente. Eso fue el jueves. Ella me tiró el bien y yo le tiré. Le dije que yo había conseguido el dinero. Ella me dio que sí, que lo depositará la cuenta. Que no había problema. Que ella me resolvió de que llegara aquí el martes. ¿Le depositaste el dinero? Sí. ¿Cuántos? 15,928. 16,000 pesos. ¿Qué pasó en lo delante entonces luego? Nada, yo me he quedado esperando la caja que llegaron. Ellos. Entonces, ¿qué pasa? A mí, ya en mi propio Facebook, hay personas que me han escrito. Tengo varios mensajes de amigos que me encuentro raro, que nunca me han dicho, mira, Génesis, préstame algo o algo así. Me han escrito y me han pedido dinero. Pero ni siquiera me dicen bien qué, de qué es la situación. ¿Tú entiendes? Entonces, pidiendo mi dinero. Hay personas. ¿Qué pasa? No, yo descubro de una vez eso cuando... No, entonces, ¿qué pasa? Hay personas que sigue pasando. Hoy mismo una punchicha me habló, René. Y me dijo, oh, oh. Si yo nunca hablaba con esa persona, diga que le ponga 150 de una recaga. Pues yo nunca. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Se rumora, se rumora. Mira, muchacha. Se rumora que eso es, que hay presos, ¿sabes? Personas que están presas, que están hackeando Facebook y están diciendo, cuando le hackean la cuenta, por ejemplo, René, que yo tenemos una mitad de hace muchos años. Yo te he preocupado por la cuenta mía también. Cuando hackean el Facebook de René, lo que hacen es que me mandan a mí un mensaje diciéndome, óyeme, Genoman, por favor, envíame, escríbeme por WhatsApp. Primero empiezan así, escríbeme por WhatsApp. Y luego que tú le escribes por WhatsApp, esa persona te dice por WhatsApp, mira, viejo, yo estoy en Nueva York, voy a mandar estas cosas, mándamele un dinero a fulana. Oye, ¿cómo es? Entonces, ese robo, esa estafa que está pasando en Facebook mucho últimamente, que la estoy viendo mucho, ¿sabes? Porque ya a mí me han mandado más de cuatro mensajes, o sea, ya hay muchísimas personas que le han mandado más mensajes. Y, por ejemplo, para nuestro amigo Cesarito, cuarto. Sí, sí, el cuarto, me acuerdo. El cuarto le hackean su cuenta y tuvo que hacer otro Facebook nuevo. Y el cuarto, cuando me escribió, me dijo, mira, Genesí, mándame un dinero. Yo me encuentro raro porque el cuarto no tiene esa confianza conmigo. Y pasó eso. O sea, le hackearon su cuenta. Entonces, están hackeando Instagram y están hackeando números. Pero a veces ponen fotos de otra persona y esa persona, ¿tú crees que es la persona que te está pidiendo? O sea, que es Renier, ¿verdad? Por un ejemplo. Pero que no es Renier que te está pidiendo. Y hay que tener cuenta, por ejemplo, en mi caso, a mí hubo alguien que me dijo, ¿qué pasaba con mi Facebook? Yo le dije, ¿qué pasaba de qué? Porque yo entraba y no veía ningún problema. Claro, cuando subo a entrar, y era que había pornografía. Cuando yo entraba, yo no veía nada. Otra persona, cuando entraba, veía muchísimas cosas raras. Pero yo no podía verlo. Mira, un amigo mío, se llama Gregorio Sosa, es del San Pedro. Él está en Panamá. Es una persona muy amable, un tipo chévere, que usted lo ve y comparte con él. Un tipo bien me escribe. Y dice, hijo mío, escribe un WhatsApp, esa misma cosa. Como él cambia tanto de número allá en Panamá, yo voy y le tiro. Mira, yo tengo un problemita, como él tiene sus padres aquí. Y nosotros siempre vamos los muchachos, porque es como un coro. Como ustedes, Anthony y Eliezer, un coro así, ¿qué pasa? Que yo me preocupo. Me dice, necesito que me deposite esto, porque yo voy para allá. Pero, a Yota y muy pobre, no pudieron ellos localizarlo. No, no, porque el tipo tan heavy, que yo pensé en un momento, lo iba a hacer. Si hubiese tenido los medios, lo iba a hacer. No, si hubiera tenido dinero. Lo hace. Lo hago y a ver. Neto, tú te guillate, Neto. No, 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 no. No, no. Tú eres empresario, Neto. Tú eres loco, no, eso no va para nada, no mandas, tranquilo. Hay muchas personas, hay muchas personas que lo estudian, porque son personas claves, son gente clave, porque mira, esa señora le tiró a una persona de Estados Unidos, tú me, oye, tú me puedes recibir una caja, eso es para que tú vayas ablandando. ¿Tú entiendes? ¿Y luego? Claro, y luego, mira, ya tú estás haciendo cocote, yo no la culpo a ella, porque ya tú estás haciendo cocote, que tú vas recibiendo caja. Hay que cuidarse. Le voy a decir una cosa, ella se comunicó con alguien del canal, por eso que como quería como borrar el video, ya es difícil borrar el video, porque el video ya se viralizó, ya está en remolache. Entonces, cuando ya tú llegas a remolache hasta a nivel nacional, es muy difícil quitarlo. ¿Y por qué ella no sale? Sí, a veces que no sé, la gente la identificó y ella dice que supuestamente, se denuncia que supuestamente le están haciendo acoso. Señores, eso no es fácil. O sea, la situación que una persona pasa en eso, no es porque ella sea la más ignorante, o sea, es que eso lo puede pasar a cualquiera, porque lamentablemente, en este caso, se están engañando personas utilizando Facebook válidos. Porque, por ejemplo, Beyaniri me habla y ella me dice a mí, Génesis, escríbame por WhatsApp por este número. Yo voy en un ejemplo y yo lo voy a escribir. ¿Se entiende? Pero ya yo me he dado cuenta que como es el mismo patrón, cuando una persona me habla a mí por Facebook y me dice, mire, escríbame por WhatsApp y yo no le voy a, yo no le voy a responder. Entonces, las autoridades también tienen que tomar en cuenta lo que está pasando, si es eso, si es cierto que son en las cárceles que están haciendo esos planes, o sea, esas cosas que están haciendo a través de la cárcel, tienen la Procuraduría a buscar la solución de ver cómo es que esa gente se está conectando a través de cuentas, hackeando Facebook para poder robarle dinero a las personas. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Hola, Villaniris, que está con nosotros de una vez informándose. Llegó. Llegó. Buenas tardes, chicos. Soy de la tarde. Viernes, fin de semana. Gracias, Néstor, también te quiero. Pero cabe destacar, señores, que lógicamente es una verdad todo lo que está pasando. Debemos de cuidarnos. Ya esto es de mucho tiempo que está sucediendo. y cabe resaltar esta parte, no es porque seamos más sabios ni menos ignorantes, sino más bien esta persona como que sabe jugar con la psicología de las personas en un momento dado. Eso es así. Y hay que estar con alguien al lado y comentarle siempre cosas como estas, no actuar y ejecutar inmediatamente porque ahí es que está el error. Cuando no comentamos, cuando no le pedimos opinión a otra persona y han sido muchas personas. Y confirmar, si tú sabes que tú tienes el número de esa persona, llámalo el número viejo. Venga, antes de tú seguir bien y decir, Néstor, una vez tú me contaste que la mamá tuya pasó por una situación difícil. Ay, pero lo de mami fue una cosa increíble. Eso cuando salieron a table y los blackberries y la cosa, llamando y claro, doña, usted ha ganado ochenta mil pesos. Ay, ay, eso fue todo el mundo que salió. Ochenta mil pesos, una bol, qué sé yo qué. Y yo, pero para usted, pasar a recoger eso, tiene que. Depositar. no, Una, cinco recargas de a cien, inmediatamente en esos tiempos estaba todo el mundo análogo. Cuando esa mujer me dice, ay, salió loco, ochenta mil pesos. Ella le iba a poner para el colegio y visito el pingüino. La frenamos, espérate, vamos a esperar que llamen. Cuando llamamos, hablaban mejor que la compañía y hacían su pausa y que otra gente hablando, una cosa bien trabajada y después cuando ya él se estaba como desesperando. Es el mismo modo operando porque tú sabes qué es lo que pasa con esto. La cárcel, señores, es más costosa que hasta que estar afuera porque la gente allí, no todo el mundo tiene facilidades de trabajar y no todo el mundo quiere trabajar, pero quiere tener dinero, quiere tener ropa buena, quiere tener tenis de marca, gorras de marca y cabe destacar esta parte que para conseguir todo eso hay que tener dinero. Entonces, yo me pregunto cómo es que una persona estando encarcelada tiene acceso a teléfonos. Sí, a internet. A internet. O sea, esto es un modo operando con alguien afuera, lógicamente. Tiene que ser así. Porque esa persona tiene que retirar el dinero, ¿verdad? Sí. Digo yo. Una tiene una cuenta de banco y todo eso. Tú sabes, entonces, lamentablemente, estamos huérfanos de autoridades hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta porque nos mantienen con el temita de que le quitaron la bandera, le quitaron el escudo y ahí estamos durmiendo. Todavía estamos envueltos en ese círculo de nacionalismo queriendo querer el escudo que no lo quiten, pero el Estado no ha dicho nada de eso. Igual que como no ha dicho nada de Odebrecht y muchas cosas más. Ojalá y Leonel hable y diga algo a ver si Danilo reacciona. ¡Gracias!